Estaba la señora argentina, jaja, limpiando ahí todo su desmadre, ¿no? Y le habla al señor, Armando... Eh, Diego, ¿no? ¡Diego! Llama al niño para adentro y llega Armando y dice, ¡Niño! ¡Para adentro! ¡Qué estúpido me cae que es el señor! Señor, ¿me regalan un cigarrito, por favor? Ah, ya los tiene abiertos y todo, nena, ahí. ¿Son malboro? Sí, porque lo saben con cada madre, que bueno. O sea, présteme su de ese también, eso. Con su blusa de bolas, la nena, le valió madre, ¿verdad? Así que... Hoy me la pongo chinto, tal que puede. ¡Qué bonito, venga! Deja ver cómo va a estar la onda de los mismos güeyes con otras viejas. Las mismas viejas con otros güeyes. Todo en orden. ¡Venga, qué buena! ¡Venga! ¡Mmm! ¡Venga! ¡Venga!